Esto de aquí es uno de los teclados más rápidos que existe en Minecraft. Como veis, esto es toda la redstone que utiliza, también incluyendo esta parte de atrás. Y el funcionamiento es bastante simple, pero también bastante divertido. Los notblocks serían los que simularían el teclado. Esto será para las mayúsculas y esto para borrar. Y esto el pad numérico, claro. Para que veáis, vamos a escribir algo. Como veis, acabamos de escribir algo por aquí. Y bueno, podéis hacer caso también y compartirlo. Y si queréis el mapa de descarga, ya sabéis que lo tenéis en mi canal de Twitch.